Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Para sorpresa de todos, Dana Paola ha colgado un stories en el que aparecía llorando. Ella nos ha dado la explicación al motivo por el que rompe a llorar en mitad de su stories y nos explica que, pues básicamente que se siente sola. Ok, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué subí ese story tan dramática? En realidad ya estaba llorando, estaba viendo una peli que me hizo llorar, pero a mares. O sea, en ridícula, as fuck. Pero sentí muy bonito porque volví a creer en el amor. Vi The Notebook. Hace mucho no la veía. Diario de una pasión, el diario de Noa. Es hermosa, hermosa. O sea, yo quiero que... Es que yo creo en ese tipo de amores, amigos. Y eso que me va fatal. Pero si quieren llorar, es súper sanador. Pueden ver esa película, Yo antes de ti, The Notebook. Obviamente, Star is Born. Y varias. ¡Ay, qué Dana Paola quiere encontrar al amor verdadero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esperemos que lo encuentre. ¡Qué majas! Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.